Las cosas se le dan por dudar de mi verdad Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame, obligaré a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazme sentir lo que ni te gustó Invéntame, rígale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día último sé Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame, obligaré a que te ame como yo Construye con tus años de existir Hazle sentir lo que ni te gustó Invéntame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser